Del 23 al 31 de julio, disfruta la mejor fiesta de Boca del Río, donde podrás encontrar eventos culturales, artísticos, gastronómicos, religiosos y deportivos en el mejor destino turístico de Veracruz. Boca del Río, conoce la tradición más importante de nuestra ciudad, celebrando a Nuestra Señora de Santana durante nueve días. No lo olvides, del 23 al 31 de julio, ven y vive Santana 2011.